Me parece vergonzoso o vergonzosa, es prepotente, es insensible, incluso se podría decir que es clandestina y se ha prescindido de cualquier procedimiento formal, como digo, serían algunos de los calificativos que se pueden utilizar para definir la actuación que han tenido los responsables del Partido Popular en el consorcio del circuito de velocidad. Y parto de una cosa, podemos hasta entonar el mea culpa por parte de la responsabilidad que podamos tener los socialistas en años anteriores en la gestión del circuito y que yo creo que, siendo serios, solo se debería de circunscribir a no haber conseguido nosotros, digo, a nivel local o provincial, mayor la implicación de la Junta de Comunidades. No es poco, pero creo que se debería de circunscribir ahí.